Hola amigas, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuánto tiempo sin vernos, ¿verdad? Disculpadme este intervalo de tiempo en el que no he podido subir vídeos porque, bueno, ya sabéis, como siempre, los trimestres aquí en España para las personas que hacemos contabilidad son complicados. Pero, bueno, ya está terminado el trabajo, esa parte del trabajo y ya me puedo dedicar a lo que realmente me gusta que es a vosotras, al canal y a las cuestiones de belleza que son lo mío, realmente, son lo mío. Bueno, me veis con un pelo así como muy flus, ¿eh? Porque la verdad es que hace horas que he venido de la peluquería. Este es otro de los motivos por los que no quería subir vídeos, lo siento, pero es que tenía el pelo ya infame y no quería hasta que no estuviera yo en condiciones para presentarme delante de vosotras. En fin, como debe ser, pues tampoco quería y la verdad es que, en fin, que terminé el domingo y hoy, que ha sido el primer día que he podido, enseguida me he ido a la peluquería y ya por lo menos tengo el pelo un poco en condiciones. Hombre, no es mi estilo al que estáis acostumbrados porque ya sabéis que la peluquería es un tanto, en fin, tiene su arte, ¿eh? Pero, bueno, la verdad es que me han hecho, me han retocado el corte y me han hecho lo que es el tinte. ¿Qué os parece? ¿Cómo me ha quedado? Bueno, pues después de esta pequeña presentación del por qué tanto tiempo sin subir vídeos y por qué en mi aspecto, vamos a lo que vamos que es lo importante y, bueno, pues como estamos a final de mes, prácticamente puesto que estamos a día 28 de enero, vengo con los productos acabados. La verdad es que hay alguno que otro porque, como recordaréis y si no, os invito a que lo veáis, el último vídeo que dediqué a productos acabados fue en el mes de diciembre, pero un poquito antes de las navidades, si no recuerdo mal. Y, por lo tanto, incluso lo titulé como último productos acabados año 2013. Entonces, este sería el producto acabados de primero del año 2014 que incluye productos del mes de enero y parte de diciembre. También os tengo que contar que he hecho así un poco de limpieza porque quiero quitarme aquellos productos que, por la razón que ahora os explicaré, no me interesa tenerlos y centrarme en los que realmente ya me van interesando, pues porque ya voy tomando experiencia y ya sé cuáles son los que me van mejor y los que me van peor. Así es que sin más dilación, si queréis quedaros a ver cuáles son los productos que he acabado, que hay de todo, quedaros que os invito. Por supuesto que sí. Hasta ahora. Bien, y comenzamos con los productos acabados. Me he traído la caja en la que normalmente los tengo, que es una de estas cajas de este tipo de armarios con cajones que tengo en el cuarto de baño y uno de los los dedico a los productos terminados. Puesto que voy a acercarme a un sitio donde irlos tirando y luego ya pues reciclado, ya sabéis. Bueno, vamos a ver por dónde empiezo. Por lo más sencillo. En primer lugar, terminé un paquete de toallitas de estas desmaquilladoras de piel normal y mixta para ojos y cara que ya sabéis que yo la utilizo para lavarme las manos y limpiármelas cuando hago swatch, tutoriales y demás en el canal. Nunca toca a mis ojos. Pero bueno, está terminada, así es que en la próxima compra que haga en Mercadona compraré más porque las que estoy utilizando de Kirei últimamente no me gustan mucho. Así es que me voy por Mercadona. También terminé los discos pequeños, no perdón, los discos grandes ovalados, un paquete de estos también de Deli Plus. Para mí son los mejores, yo no tengo ningún problema en nada de ellos. O sea, quiero decir que para mí, vamos, no se despeluchan, no quitan nada que tengan que quitar mal, como es el maquillaje de los ojos. O sea, que para mí son perfectos. Yo no tengo ningún problema con ellos. Me parece una buena relación precio-calidad-cantidad. Y desde luego volveré a comprar la próxima vez que vaya a Mercadona. Lo mismo digo de los discos, de los que son redondos pequeños, de 150 unidades. Lo mismo que con el anterior. Disculpame, pero ha estado todo el día con... hemos tenido el día nublado. Todo el día nublado. Bueno, pues me he puesto a grabar y he tenido que bajar la ventana y utilizar el flexo porque ha empezado un sol espléndido. Tardará dos minutos, pero el caso es que quería hacerlo con luz natural no podido y ahora tengo como, en fin, puntos en la cara. Si es que me vais a perdonar porque es que no tengo otra forma de poder grabar este vídeo. Voy a ver si, en fin, poco a poco se me va yendo este problema. Bueno, lo dicho, que esto también está acabado. Vale. Empezamos, si os parece, con geles de baño. Y os muestro dos. Os muestro dos. Uno que es estrictamente masculino, que es el de Sephora, que se lo compré a Lamberto, a mi marido, en Navidades y que ya lo tiene terminado. Y este de Urea, que es el que estaba utilizando cuando yo le compré este, que va fenomenal, de Mercadona. Ya, son 500 mililitros, son 500 mililitros y le va genial a él 50-50, vaya. Le va genial tanto este como este. Este, al tener la urea, a él como que le da más confianza porque dice que para su piel la urea es algo sensacional. Así es que ya lo tiene también terminado. Después, vamos a empezar con cremas hidratantes. Y como no, pues como cremas hidratantes, perdón, no la tengo terminada, pero la doy por terminada, esta que es de Klenosan. La podéis encontrar en parafarmacias o en farmacias, vamos, donde tengan esta marca. La verdad es que es una crema hidratante muy buena o, perdonad, en fin, que es una crema hidratante muy buena. Como veis, tiene un aspecto blanquecino, transparentoso. Es muy líquida porque es realmente líquida, pero huele mal porque ya tiene muchísimo tiempo, tiene más de 4 años. Y al empezar a utilizar otras cremas, pues la verdad es que esta la dejé retirada, pero estaba abierta. Y bueno, pues el aspecto no es realmente el que es. Es como un tanto marronáceo, como veis, cuando esta crema es total, totalmente blanca. Con lo cual, bueno, pues antes de ponérmela en el cuerpo y que me haga alguna cuestión extraña, la doy por terminada. Klenosan es de verdad estupenda. Os la recomiendo porque es una leche hidratante corporal muy hidratante. Es muy fácil de, a pesar de lo líquida que es, es muy fácil de absorber y la verdad es que te deja una piel maravillosa. Pero ya os digo, el paso del tiempo ha hecho que caduque, que su aspecto no sea el que tenía que ser y por lo tanto la doy por terminada y se va al reciclar. Otra crema hidratante para cuerpo es esta de la Casa Casmara. Dios mío, me he manchado toda. De la Casa Casmara. Es una casa de cosméticos que se dedica más bien al tratamiento facial. Tiene muy poco de lo que es cosmética, quiere decir maquillaje, pero es un laboratorio que a mí me da total garantía. Tuve la ocasión de visitarlo en un centro que tienen en Valencia. Están constantemente investigando con distintos tipos de sustancias, todas procedentes de vegetales. No testan en animales en absoluto. Y bueno, pues esta es una crema hidratante que me regalaron el día de la visita. Es de zanahoria. Es de zanahoria y para preparar la piel para el verano. La tengo ya, pues ya os digo, también unos cuatro años o una cosa así. Y por la misma razón, al empezar a utilizar otras cremas, esta se me quedó aparcada así en el fondo. Ya ni me acordaba de ella. Y el otro día hacer un poco de limpieza, pues me encontré con ella y la olí y tres cuartos de lo mismo. El aspecto que tiene, el dosificador está muy bien. Y el aspecto que tiene también es blanco, como veis. Lo voy a alejar. Yo creo que al acercar los productos lo vais a ver mejor. Y al contrario, en mi cámara es peor. Bueno, él es, ya veis, blanquita. Al extenderla por el cuerpo se mantiene blanquita. Es un poco más densa que la que os he enseñado antes de Clenoxan. Y tiene un olor, pues, un olor nada peculiar. O sea, es un olor agradable de crema hidratante que, ya os digo, prepara la piel para lo que es el verano. Porque tiene ese componente en zanahoria. Pero bueno, lo mismo. Como es un producto que ya está caducado, ya lo doy por terminado y se va al reciclar. Luego, como crema hidratante de manos. He terminado esta de Art Deco. Que me la regaló amablemente la propietaria de Pretty Makeup, María José, para probarla. Y de verdad que os digo que he estado encantada con ella. Tiene 75 mililitros. Ha sido una auténtica sorpresa. Es una crema que tiene un olor exquisito. Un olor muy agradable, así como frutal. Pero que para nada se mantiene en las manos. Y lo digo porque yo este tipo de cremas me lo pongo por la noche. Y notar un olor penetrante no podría dormir. Eso es lo que me pasa con la vainilla. Y por eso ese tipo de olores tan dulzones yo no lo soporto por la noche. Y solamente me pongo la crema por la noche porque por el día es una tontería. Estoy con las manos prácticamente todo el día metiéndolas en agua. O sea que yo me lo pongo por la noche. De verdad que es una crema fantástica. Os la recomiendo. Se llama Hand Balance. Y es para las manos y para las uñas. Y yo lo que hacía era... No sé si la veréis todavía. Es blanquita. Es bastante líquida. Bueno, si ponéis pues como una pequeña cantidad. Cuesta un poco de que se absorba. Pero si la dejáis mientras que estáis durmiendo que termine de absorberse. Por la mañana de verdad que os encontréis con las manos muy 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 bien. Y la verdad que me ha llamado... Vamos, me ha sorprendido mucho. Me parece buenísima. Ha sido un regalo pero creo que me la voy a comprar. Porque de las que he probado y ahora os enseñaré otras no he tenido la misma suerte. Así es que de verdad que es estupenda. Y también para las cutículas y para mantenerlas hidratadas es genial esta crema. Es de, ya os digo, de la marca Ardeco. Hand Balance para manos y uñas. Fantástica, de verdad fantástica. 75 mililitros. No os puedo decir el precio porque ya os digo que fue un regalo. Pero como me la voy a comprar ya os lo diré porque sí que pienso continuar con ella. Otra crema de manos que me regalaron en Sephora en una de las compras que hice es de una marca, bueno, de estas de alto standing porque es de Givenchy, como veis. Y esto, esto no me lo he podido poner. Me lo he puesto una noche y huele a un olor tan sumamente penetrante. No digo que las manos no las dejaran mal porque no las dejan mal. Para hacer una crema de alto standing, vamos a decir, de alta gama, de verdad que no es nada del otro mundo bajo mi punto de vista. Es, pues, en color rosita, como veis. En color rosita es bastante líquido, pero enseguida se absorbe. Y no te deja hidratada la piel. Ahora, el olor, el olor te dura tantísimo que yo la noche que me la puse la aguanté, pues, lo que pude, de verdad. Pero tuve que levantarme, alabarme las manos para quitarme este olor porque era insoportable, no era capaz de conciliar el sueño. Bueno, así es que, bueno, pues, no la tiraré, se la regalaré a otra persona porque está todavía, está en vigor, quiero decir, todavía no ha caducado. Y, bueno, pues, si hay alguna persona de mi entorno al que le apetezca tener, disculparme, esta crema, pues, yo se la doy encantada. Ya os digo, es de Givenchy. Es de Givenchy, no sé cómo se llama, very irresistible. No sé ni, tiene 30 mililitros y no tengo ni idea del precio que es, pero, vamos, debe ser carísimo porque si es de Givenchy, debe ser un producto muy caro. Pero, desde luego, yo no lo quiero para nada. Como crema de manos, absolutamente para nada. Por eso, por el olor tan sumamente, ya no es que es penetrante, es que es insoportable. Es que es, no sé, no sé, es insoportable. Yo los olores así no los soporto, así es que no la voy a reciclar, pero sí que la voy a dejar de utilizar y la voy a regalar a alguien de mi confianza y que le apetezca. Bueno, continúo con geles de baño. Este es el gel del Iplus de aceites esenciales de lavanda, romero y salvia, que lo doy también por terminado porque, como no podía utilizarlo en el cuerpo, la última vez que os hablé de él ya os dije el problema que tuve, que los primeros días sí que me relajaba una barbaridad, pero al cuarto o cinco días empezaron a salirme rojeces en la piel. Tuve que dejar de utilizarlo porque me producía cosas extrañas en la piel y lo que he hecho, pues, es utilizarlo para las manos. Y bueno, pues, tanto el uno que ya lo tenía medias como este que estaba entero, lo hemos dedicado para las manos y ya está totalmente terminado. Así es que, y desde luego no lo volveré a comprar, para nada. No lo volveré a comprar porque me produce alergia en lo que es el cuerpo. Como champús, pues, el que he terminado es el de Pantene, este de Pantene que es purificante. Quería alternarlo con el de Rituals, que es el que estoy utilizando ahora y la verdad es que no tengo nada que decir de él. Bueno, está bien, ya en algunos tutoriales ya os dije, ¿veis el pelo qué tal? Que cuando yo digo que me enamoro es porque me enamoro. Bueno, pues, esto lo que sí que hacía era una limpieza fantástica, que venía con su crema suavizante y las dos cosas las he gastado porque tenía que gastarlas. Porque, hombre, aunque el pelo no me quedaba a mi gusto, pero bueno, tenía que gastarlo porque tampoco me iba mal. Quiero decir, no me producía ningún tipo de caspa, ni veía que se me engrasaba el pelo. O sea, bien, pero no ese toque que es el que a mí me gusta, ¿no? Que es el que consigo con el de Rituals. Así es que ambas cosas las he terminado ya. Y, bueno, ¿qué deciros? Pues que no lo volveré a comprar. No lo volveré a comprar, que ha sido una prueba, que para lo que él lo he utilizado está bien, pero que no lo volveré a comprar. O sea, incluso la crema esta protectora, bueno, pues nifu nifu, o sea, que tampoco es algo que vuelva a comprar, la verdad. Para nada. Así es que a reciclar. Bueno, ¿con qué sigo? Pues sigo con, pues por ejemplo, con una mascarilla también de Abon, la Planet Spa. Me la he puesto en varias ocasiones, le queda todavía producto, pero la doy por terminada porque es que esto no me hace nada. Yo me la pongo siguiendo las indicaciones que venía aquí, cinco minutos, es agradable, no digo que no. Bueno, tiene un olor que está muy bien, es de color como malva, igual como lo que es el recipiente, pero es que no me hace nada en la cara. No me hace absolutamente nada, o sea, me la anoto igual. Entonces, para anotármela igual, pues la verdad, para aquí quiero tenerla en el cajón, pudiendo tener otras que me van mejor y que esta me está ocupando espacio. Así es que la doy por terminada también. Y se va al reciclar. Después también lo que doy por terminado es esta BB Cream de L'Oreal. No me gusta absolutamente nada, me ha producido problemas en la piel. Es la Nude Magic de L'Oreal. Así como, por ejemplo, el Lumi Magic, para mí es fabuloso, no lo cambio por ninguno. Este tipo de productos que es de la misma gama de Magic, hay algunos que me van fatal. Y entre ellos, esta es una BB Cream, que me va muy mal. Me va muy mal. No me gusta. No me gusta absolutamente nada, ni como me deja la piel. Me la anoto como con picor y seguramente es que reacciona. Hay algunos productos que reaccionan en mi cara y uno de ellos, pues, es esta. Aparte de que es muy líquida y es, no sé, es como si estuviese estropeada. He tenido yo muy mala suerte con estas BB Cream y CC Cream de L'Oreal. Muy mala suerte. Bueno, voy a... Se me ha caído también un poco. Estos son los gajes de... En fin, de estar mucho tiempo sin grabar. Bueno, ¿qué más os tengo que decir? Pues que he terminado estos tres iluminadores. Este de Sephora. Son todos tipo Touch, Eclat. Este que me regaló una querida amiga, de Lumi Magic, de L'Oreal. Y este que es de Deli Plus. Están todos terminados. No pintan. Como veis, no pintan nada. Ninguno de los tres. Así es que están totalmente terminados todos. ¿Los volvería a comprar? Pues, es posible que alguno de ellos sí. Por ejemplo, el de Sephora que me gustó mucho. Este no me gustó tanto. Y este, pues, prefiero el de Sephora. Me gusta mucho más el tono que deja y la luminosidad. Es un corrector iluminador que deja fantástico. Tiene un efecto estupendo. De los tres es el que más me gusta. No sé si aquí viene por tonos. Pero vamos, el mío es el Claro Light 02. Claro Light 02. Y bueno, pues como están secos, pues, se van... Bueno, están secos porque están terminados, quiero decir. Se van a la basura. No he terminado. Pero tengo que tirar este esmalte de uñas de color. Es glitter dorado del 274 de Kiko. Porque al maquillar las uñas a una persona, tuve un movimiento extraño y se me fue todo. Se me desparramó por todo el suelo del comedor. Bueno, litros y litros de acetona. Esta amiga amablemente me ayudó. Pero vamos, el caso es que, en fin, que mirad lo que queda y que esto yo no lo puedo ni utilizar ya. Mirad lo que queda y esto yo no lo puedo ni utilizar ya. Así es que nada, pues lo doy por terminado porque no se rompió la botella. Pero como estaba abierto se desparramó por completo por todo el suelo. No os cuento, no os cuento, no os cuento. De verdad, no os cuento. Bueno, ¿qué más? Yo doy por terminados porque ya están mucho tiempo abiertos y a mí no me van los polvos sueltos de la marca Scalor. Son unos polvos de color clarito, como veis. Aparte de dar, mirad qué aspecto tienen. Son con un poquito de color. Y a mí este tipo de polvos no me van. En el momento que me los aplico en la cara, empieza como a absorberme la hidratación que yo tenga con la BB Cream o con la CC Cream o con la base de maquillaje jugosa. Que me ponga y se me pone totalmente tirante. Así es que este tipo de polvos, me ha pasado lo mismo con los polvos por el este de Too Faced. Que ya veis que son nuevos y que pueden tener cantidad de propiedades que son nuevos y demás. Con todo tipo de polvos y con los HD de Make Up For Ever. Es decir, que yo polvos sueltos no puedo usar. Tienen que ser polvos compactos tipo Kiko. Los de NAMAC no los conozco. Pero tipo Kiko, los compactos que yo siempre uso, para mí no tengo ningún tipo de problema. Me queda muy bien la cara, me queda matificada y no noto nada. Pero con este tipo de polvos sueltos, me absorbe lo que sea y de verdad que es que me quedo totalmente acartonada la cara. Y es una sensación sumamente desagradable. Así es que los doy por terminados. Bueno, lo de los productos acabados es una historia, ¿sabéis? Porque, bueno, nos pasará a todos. Aunque tengamos mucho cuidado, se desparrama el producto porque siempre queda algo. El agua o lo que sea. Bueno, ¿qué más? Vamos a seguir con temas de maquillaje y terminé esta muestra de CC Cream de Herboria, que sabéis que es mi preferida y que ya la tengo en tamaño medio porque me lo compré estas navidades. Pero, bueno, utilicé esta muestra que tenía ya para quitarme muestras de encima porque ya tengo el tamaño original. Me sigue encantando, es fabulosa, yo la recomiendo al 100%. Deja una cara muy, muy, muy bonita. Notas las propiedades que tiene la cara. No tiene un precio nada excesivo porque a mí me costó 17 con algo porque era tamaño medio, tamaño grande. Me parece que cuesta alrededor de unos 20 y algo de euros. O sea que está muy bien el precio y la verdad es que es un producto fantástico de la marca Herborian. CC Cream, muy bueno. Y además un tono que a mí me va muy bien. O sea, me encuentro muy a gusto con ella. Pero como ya está acabada, pues nada, al reciclaje. En uno de los tutoriales, no sé si subidos o no lo recuerdo ahora, disculpadme, probé, sí, esta base de maquillaje que me envió muy amablemente una amiga mía que es distribuidora de Mary Kay. Y que a la cual le doy las gracias, gracias, se llama gracia y de verdad que se la agradezco inmensamente. ¿Qué deciros de esta base? Bueno, pues como yo las de Mary Kay tenía un poquito de reticencia porque todas las que había probado son mates y me quedaban como muy acartonada la piel. Esta, debo decir que es jugosa, que se extiende muy bien, que es mi tono, porque realmente es mi tono. Pero lo que noto en ella es que noto carga, que tengo carga en la cara. No, por ejemplo, ahora mismo que llevo puesta una prueba de una muestra de una base de maquillaje de Iber Rocher, esta es la que llevo ahora mismo puesta. Y la noto ligera, la noto muy bien, la noto jugosa, la noto que me va bien, tanto a mi tono de piel, como de hecho no me he tenido ni que maquillar las orejas, porque es exactamente mi tono de piel y en cuanto, como veis, no hay ninguna diferencia entre la cara y el cuello, o sea que es perfecta. Esta base de maquillaje, además, jugosa, huele bien, no huele excesivamente y la verdad es que me gusta. Con esta no pasa. Yo os digo que sí que es mi tono de piel, pero que queda jugosa, pero que se nota pesadez en la cara. O sea, notas que lleva algo y por lo tanto, agradeciéndoselo inmensamente a esta querida amiga, pues de momento no pienso comprármela, desde luego. Esta base de maquillaje de Mary Kay. Es de la línea Pink White, pone Luminous Wear, maquillaje líquido acabado luminoso. Una aplicación y no os puedo decir, es el tono 3 Bates, pero vamos, que ya os digo que tiene para mí ese pequeño problema, que es el de la pesadez. Luego, otra de las muestras que he acabado de maquillaje, que también me lo envió esta amable amiga para que probara productos distintos de Mary Kay, es esta también base luminosa, se llama Base Maquillaje Luminosa Número 2. Aunque parece la misma que la que os he enseñado, no es la misma. Es, no sé cómo deciros, cuesta mucho extenderse. Quizás también es por el bote en el que venía, que es bastante incómodo de sacar la crema. Ya veis lo que queda, pero no soy capaz de sacarla. Cuesta muchísimo extenderse, cuesta muchísimo. Se oxida enseguida. Ya veis qué color tiene. Y no era este, era mucho más claro cuando yo la recibí. Se oxida enseguida. Y esto también produce una pesadez en la cara impresionante. Como jugosidad, deja la piel jugosa. Pero cargada. O sea, tienes ganas de que llegue la noche para quitarte la cara, porque es que esto es, se me carga mucho la cara y no me gusta nada. Es una de las cosas que no me gustan de un maquillaje y que hacen que lo descarte sí o sí. Así es que, bueno, pues ya lo veis. Esta es otra de las bases de maquillaje de Mary Kay, que en fin, quedé por acabada y que desde luego no tengo intención de comprar. Luego, vamos a ver, como cremas de caras. Como cremas de caras, como terminé la mía, la famosa ya Age Perfect de L'Oreal, pues empecé a coger muestras, a tirar de muestras. Y entonces, la que he probado ha sido esta de Pons. Nunca había probado ninguna crema de Pons. Os la voy a acercar. Nunca, nunca había probado ninguna crema de Pons. Se llama Age Miracle, crema de día con factor de protección 15. Esta es una muestra, con lo cual tiene muy poca cantidad. 10 mililitros, ¿eh? 10 mililitros tiene. Y bueno, pues qué deciros de esta crema. Pues que no está mal. Está totalmente acabada, como veis. No está mal. Era agradable. Tiene un olor agradable también. Es de color rosita. Se extiende bien. Cuesta un poquito de extender. O sea, no es de estas así que enseguida se absorbe en la cara. No está mal. ¿Me la compraría? No. No me la voy a comprar. No me la voy a comprar. Tengo otras que me gustan más. Pero vamos, para probarla y para ver cuál es la experiencia con ella, pues quería probarla hasta el final. Me duró esta muestra pues alrededor como de unas, yo diría que como unas tres semanas, más o menos. Así es que ya os digo que no está mal, ¿eh? Es de Pons. Nunca había probado nada de esta marca. Pero no tengo intención de comprármela porque la verdad es que no me ha resultado nada interesante. Otra de las cremas hidratantes que he probado y que la doy por terminada ya, aunque está llena, está llena, como veis, el bote, está totalmente llena, es esta que se llama Naobai, que me entró en una cajita Jolly Box y que todavía no la había utilizado. Bueno, después de terminar la de Pons, comencé con esta. Un día. Por la noche tenía un picor en la cara que no os quiero ni contar. Y ya solamente ya por eso lo que tuve que hacer es limpiarme inmediatamente la cara y limpiármela con muchísima profundidad porque fue un picor que fue ascendiendo a lo largo del día. Así es que la doy por terminada ya porque yo no sé si es que los componentes que lleva no son buenos para mi cara. Naobai se llama y ya os digo, me entró en una Jolly Box. Pero vamos, que la doy por terminada sí o sí. Otra de las muestras que estoy terminando ahora, estoy tirando de muestra, es esta de Siseido que se llama Beneficience Green Clean, madre mía, en fin. Os lo dejo aquí, a ver si así un poco podéis verlo. Tiene un factor de protección de 15, es una crema de día, antiarrugas también pone. Son 5 mililitros cada muestra. Estoy ahora por la segunda porque la tengo que terminar. Pero me produce un montón de grasa en la cara, un montón de grasa en la cara. Es muy densa, es como de color beige, de color vainilla, es muy densa. Y la tengo que terminar y la voy a terminar porque quiero ya empezar con la que me falta solamente de Rituals que es la crema de día. Pero bueno, como tenía que terminarla, la quiero terminar y... Pero me produce muchísima grasa en la cara, pero muchísima, muchísima. Me produce... y además, granitos. Por aquí he tenido que utilizar bastante corrector, cosa que yo normalmente no suelo hacer. Bastante corrector porque tengo toda esta parte de aquí, hasta con espinillas y todo, que yo no... hacía muchísimo tiempo, ya no tenía espinillas. Así es que la utilizaré. Ya veis que es de una marca estupenda, pero a mí no me va. Así es que la doy también por terminada. Ahora, en cuanto a serum, en cuanto a serum, se me terminó el mío maravilloso, el serum de noche, de... perdón, el serum de día, de Rituals, el que era de flor de loto y extracto de moringa. Y entonces, pues, he tirado de muestras que tenía. Y he tirado... y he estado utilizando todas estas muestras de abono. No puedo decir que me han ido mal, la verdad. No me han ido mal, pero es que tampoco me han ido bien. Es decir, no he notado nada. Para un mantenimiento, pues, muy bien. Para un mantenimiento, bien. Muy bien, para un mantenimiento no ha estado mal. Este tipo de lineal. Pero hay otro que es como de un bote plateado. Perdonadme, pero es... Ah, lo tengo aquí. Creía que lo había tirado. Este. Ah, bueno, cada una de estas muestras la ponía en un tarrito de estos y me duraba alrededor de unos cuatro días cada muestra. Poniéndome un punto en cada punto de la casa. Cuatro días y ya os digo, me ha ido bien. Es de textura gelatinosa y es totalmente transparente. Se extiende muy bien por la cara. Y, bueno, pues, no me ha ido mal, la verdad. No me ha ido mal, aunque no he notado nada especial en la cara. Pero, vamos, no me ha ido mal. Como un mantenimiento, la verdad es que no me ha ido mal. Pero esta... Esta es horrible. Esta a mí es horrible. De hecho, la tengo aquí y está seca ya. Está totalmente seca. Es totalmente transparente. ¿Veis? Es más... Ah, pues mirad, no. Todavía queda. Es más líquida. Estas de aquí son gelatinosas. Pero esta es líquida. Esta es líquida. Bueno, pues, esto te lo pones en la cara y no es un serum. Es como una... Es como la cera. No sé. Es como algo que empiezas a hacer así. Y dices, pues, claro, se me tienen que ir las arrugas porque es que parece que llevo como una mascarilla de esas de arcilla que tienes que quedar. Que al final cuando se seca te quedas así totalmente inamovible. Bueno, pues lo mismo ocurre con este serum. Un día me lo puse y dije, no más. No más. Así es que la doy por terminada. Todavía no lo he limpiado porque quería enseñaros el aspecto que tiene. Que ya veis que es líquido. No es que no quiero porque si no se me puede caer. Vamos, si no quisiera. Pero vamos, que esta no. Así como, ya os digo, esta línea. ¿Sí? Y esta línea para nada. Y, bueno, pues, se van también al reciclar. Después he terminado mi tónico de Rituals de Flor de Loto y Extracto de Moringa. Ha sido un placer. Ha sido un placer tenerlo. Ha sido un placer aplicármelo todos los... Por la noche y por el día. Ha sido un auténtico placer. Te deja la cara fresca. Te deja la cara tranquila. Te deja la cara con un olorcito maravilloso. Es algo sensacional. Este, este, es... Perdonad, este tónico. Es algo sensacional. Sin duda me lo voy a volver a comprar, por supuesto. Me lo voy a volver a comprar cuando vaya a Valencia. Porque este tipo de cosas a mí no me gusta comprarlas online. Y cuando vaya a Valencia, si Dios quiere, me lo compraré. Porque es que, vamos, esto es algo maravilloso. De verdad que es una línea, la de Flor de Loto y Extracto de Moringa. A mí me han dado en el clavo por completo. Y así como estoy utilizando ahora el de Kiko que me compré en el último haul, lo noto como más agresivo. Más agresivo. O sea, tengo que aplicarme menos cantidad, mientras que con este era una auténtica delicia. Me ha durado un montón de tiempo porque empecé a utilizarlo, pues, como en septiembre más o menos. En finales de agosto, septiembre. Y lo he terminado, pues, en el último haul que hice, que fue antes de navidades. Así es que dura mucho, mucho el producto bien utilizado. El expendedor también, al ser de pan, hace que puedas dosificar bien. Y, bueno, es un olor maravilloso y, bueno, es maravilloso de verdad todo. Lo siento. Lo siento, pero que sí que lo voy a volver a comprar. Eso sí o sí, vamos. Sí o sí. También terminé la crema limpiadora de Rituals de la misma línea, la de flor de loto y extracto de moringa. Ha sido maravillosa esta crema. Me ha dejado la cara limpia, hidratada, no sé, cuidada. Bueno, esto era una maravilla aplicárselo cada noche. Se retira el maquillaje que no os quiero ni contar. Luego yo me lo repaso con un algodón impregnado en agua micelar y muy bien, la verdad es que muy bien. Se quedaban restos, pero, por ejemplo, lo que es el nacimiento del pelo, algo de las orejas, un poquito por aquí. Pero lo que es en sí la cara, para nada. Me lo aplico con mi cepillo manual porque no estoy dispuesta a comprarme cepillos de esos de 15 segundos. ¿Por qué no? Porque yo prefiero mi rutina con mi cepillo manual. Es muchísimo menos agresivo y me puedo hacer este tipo de limpieza que también se convierte en un poco de peeling. Y bueno, fantástico, fenomenal. Os lo recomiendo al 100%. Siempre pedir una prueba porque este tipo de productos a mí me puede ir genial, pero a otra persona no le puede ir bien. A mí me ha ido fantástico. Es una línea fabulosa que pienso volver a repetir, desde luego. Pienso volver a repetir, pero toda entera e incluso más. Quiero probar con la mascarilla y quiero probar con la exfoliante también, de esta misma línea, si es que la tienen. Así es que, encantada de la vida, bye bye. Y ahora, pues nada, estoy utilizando otras cosas que ya os enseñé. Pero vamos, que ni muchísimo menos me van como esto, ni mucho menos. Bueno, ¿qué más he terminado? Bueno, pues he terminado en un tutorial, terminé este labial de Mary Kay, que la verdad es que es un color muy bonito. Ya os dije que me gustaba mucho esta forma de muestra porque viene aquí el palito con la parte de espuma para poder aplicarlo. A ver si puedo sacarlo ahora porque se está... ¿Veis? El palito con la parte de arriba de espuma para poder aplicar el labial que está metido en este cuadradito de aquí. Es un color muy bonito. No está mal de duración, es hidratante y la verdad es que el color es bonito. Pero tengo muchos labiales ya de este tipo y la verdad es que comprarme otro labial por comprármelo, pues no, no. La verdad es que prefiero utilizar todos los que tengo, que son un montonazo. Ya algún día os lo enseñaré. No os voy a hacer review porque si no, no estaríamos todos los minutos que estamos ahora, sino pues como todos, tres días. Pero vamos, que no me lo voy a comprar, pero por esa razón. Quizás en el futuro, cuando se me acabe alguno, pues es posible. Pero hoy por hoy no me lo voy a comprar, aunque sí que os lo recomiendo, porque es de Mary Kay, ya os digo. Y bueno, pues no os puedo decir nada más que es un color, no sé si será de los hidratantes. Tres dimensiones pone, lápiz labial y poco más puedo. Una aplicación, claro, porque era una muestra, pero la verdad es que está muy bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien este, este, es tres dimensiones, lipensitif. Y, pero bueno, que se va al reciclaje porque muy amablemente me lo envió esta amiga y se lo agradezco enormemente. Hizo su función, pero de momento ya no quiero más labiales porque es que me voy a salir yo para que se queden los labiales en la habitación. Bueno, luego también abrí esta colonia que me vino también junto con los demás productos de Mary Kay, que como muestra es una colonia fresquita. La he tenido por aquí abierta para que diera un poco de olor. Es una colonia fresquita floral, ¿eh? Y bueno, pues aquellas personas que utilizan distintas colonias dependiendo del momento del día que sea, pues es posible. Yo sabéis que no, que tengo una colonia que es Beautiful de Stee Lauder y que me la pongo, pues para salir o para determinados momentos que a mí me apetece. No quiero otra, es la que me gusta, es la que me da personalidad, es la que va conmigo. Y como no hay otra que me guste más ni me gusta cambiar de colonias, pues esta la encuentro muy interesante. Os la recomiendo, se llama Belava Midnight, aquí pone agua de perfume y es de Mary Kay. O sea que os la recomiendo totalmente, debe ser para aquellas personas a las que os gustan. Los olores florales es perfecta, pero ya sabéis que yo en mi caso, más colonia que la que tengo, no pienso. Así es que la doy por terminada y pues estupendo. Y bueno, tengo ya, o recordáis, o perdón, recordáis si ya con esto voy a hacerlo muy sucintamente, porque ya llevo un montón de tiempo para ser el primero, no os vais a aburrir, para ser el primero después de este pequeño lapsus de tiempo. La verdad es que no, no, ya os podéis coger palomitas y todas esas cosas o bueno, pasáis lo que vosotros queráis. Porque yo, en fin, con estar con vosotras me conformo y que tenía muchísima gana, la verdad, de ponerme de nuevo en contacto con vosotras. Así es que vosotros elegís hasta el momento en que queréis verme y ya está, con plena libertad porque sabéis que estáis en casa. Bueno, esto me lo mandó también esta querida amiga. Lo tengo ya todo acabado, cada una de las muestras me dio para una aplicación, así es que poco os puedo decir de ello. Si bien, pues puedo sí que decir algo. Vamos a ver, en cuanto a la limpiadora. Ahora, vamos a ver, en cuanto a la limpiadora, pues sinceramente no me gustó. No me gustó porque me deja la cara blanca. Me deja la cara blanca y aunque seguí las instrucciones, no me gustó como me deja la cara. Así como, por ejemplo, la mascarilla y la crema exfoliante en mi cara es maravillosa y eso que es una de las más agresivas, la que yo estoy utilizando, esta limpiadora no me gustó nada. No me gustó nada. Me deja la cara muy blanca y me deja la cara... No me gustó nada, me la dejó sin vida. Este es el tónico y a mí los tónicos, me gustan los tónicos líquidos, no me gustan los tónicos en crema. Y, ¿por qué no? Porque me parece un desperdicio y no me gustan. Y la verdad es que tampoco noté ni frescor ni nada en la cara. Así es que, de verdad que lo siento enormemente porque sé que lo hizo con todo el cariño. Así se lo agradezco, de verdad. Si ves este vídeo, por favor, Gracia, discúlpame porque es que aprovechaba el tema de los productos terminados para también darte a conocer cuál ha sido mi opinión respecto de los productos que muy amablemente me han dado y que te lo agradezco inmensamente. Pero es que tengo que dar mi opinión. Y en mí, que en otra persona puede ser totalmente distinta, pero en mí. Y ya sabes que la casa Medicaid me encanta. Me encanta y que utilizo cosas de Medicaid. Pero en cambio hay otras cosas que no me van bien. Y, bueno, pues esta gama en concreto a mí no me va bien. Y ya os digo, este es un tónico sólido. Como veis todavía le queda un poquito. No me gustan los tónicos sólidos. No me gustan absolutamente para nada. El contorno de ojos es bueno. No puedo decir que sea malo. Es bueno. Una aplicación, como mucho dos, medio, tampoco es como para poder juzgar. Pero la verdad es que sí que me quedó la ojera hidratada. Y creo que para un tratamiento a largo plazo sí que podría tomarlo en cuenta. Pero hoy, por hoy, desde luego, no me lo voy a comprar. Pero es bueno. Vamos, de los productos que hay aquí, para mí, el mejor. La crema de noche. El serum. El serum. Tampoco nada del otro mundo, la verdad. He probado serum o sueros mejores. De hecho, para mí el de ritual es mucho mejor. Y el de Kirste por la noche es algo fantástico. Así es que este serum como muestra, pues no está mal. Y en cuanto a la crema de cara, pues lo que yo sabía. Al tener retinol, pues por la mañana me di un poco de sol y empezaron a salirme manchas. Así es que para nada, para nada. Yo puedo utilizar cremas con retinol. El retinol para mí está totalmente contraindicado. Así es que este es el pequeño resumen de los productos que esta querida amiga me ha dado de Medicaid. Y bueno, tengo algunos por acabar. Pero vamos, como ya se ha pasado el tiempo tres pueblos, y sé seguro que no vais a ver todo este vídeo. Lo sé seguro, seguro. Y si lo hacéis, os doy las gracias de todo corazón. Sobre todo porque ha sido como una especie de bienvenida de nuevo o después. Y que bueno, pues que tengo que ya ir subiendo más vídeos de looks y de otras cosas que tengo aquí apuntadas en mi listilla de peticiones. No, que no me enrollo más. Que muchísimas gracias por estar ahí. Que muchísimas gracias por verme. Que muchísimas gracias por las nuevas suscripciones que se han producido incluso durante este tiempo. Bienvenidos a todos, a los nuevos y a los de siempre. Que os quiero con toda mi alma y que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias de todo corazón por permitirme la entrada en vuestro ordenador una vez más. Un beso muy fuerte. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.